Venga, pues entramos ya en tiempo de opinión en la edición de miércoles de la hora rojiblanca saludamos también a los telespectadores que se incorporan al canal de YouTube de Conexión Sporting, por cierto, podéis suscribiros al canal podéis también darle a me gusta a cada tertulia si es que os gusta lo que comentamos aquí y los invitados que tenemos que seguro que hoy os van a encantar Está conmigo ahí arriba en la pantalla Oscar Carcedo Hola Oscar, muy buenas Hola Juan, muy buenas Hoy sales encuadrado arriba, en la parte norte al menos de la pantalla no sé vosotros cómo sale Y ya veo que en las últimas semanas andamos bailando empezamos la tertulia en un sitio y luego acabamos en el otro para que se vea que somos dinámicos Es la rotación Hay que rotar, tengo que tenerlos frescos a todos Manrique Saras ¿Qué tal Manrique? ¿Cómo andas? Muy buenas Juan, pues aquí estamos, pasando el día Con ganas ya de que llegue No sé qué día es el día del retorno de la abadía ¿Qué día tenéis fijado? Bueno, pues la abadía retorna el próximo lunes El lunes 25 estaremos ahí dando el callo y nada, abriremos como siempre a las 6 de la tarde y bueno, a ver Los primeros 18 que se apunten a la cerveza son los primeros que la beberán Porque vamos a tener una forra de 18 personas y entonces bueno, era por orden llegada Vale, ¿y eso cómo va a ser? ¿Una cerveza y sal que entra a otro? ¿Hay cambios? ¿O el que llegue coge sitio y se quiere quedar ahí toda la tarde? Hombre, confiamos que la gente sea solidaria y que tome una cerveza o dos y que deje lugar a otro Esperemos que la gente sea responsable en aspecto Entonces bueno, según vaya la gente saliendo irá entrando, habrá una rotación Yo creo que la gente en aspecto se va a comportar Entonces yo creo que bueno que todos podréis beber una pinta como mínimo Oye, entre cerveceros somos solidarios Eso otra cosa no Pero entre cerveceros Entendemos la situación del que está afuera Y además os informo de que la vais a poder llevar a casa Porque siempre hemos adquirido unas botellas específicas para poder llevar las pintas y que si quieres a casa Ah bueno, genial El que quiera con ganas de otra la puede beber en casa, relativamente Perfecto, pues buena iniciativa Siempre hay que discurrir en tiempos de crisis y de coronavirus Miguel Menéndez que está en Madrid sufriendo todo esto ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo lo llevas? Bueno, esperando aquí a ver si pasamos de una santa vez a la fase 1 Que esto ya parece el capítulo de Los Simpsons De nos llevas a salpicar más No, nos llevas a salpicar más No Pero bueno Hasta que al final acaba yendo a salpicar más Ahora estáis en la fase intermedia ¿Cómo es eso? ¿Cero y medio? ¿Cero y setenta y cinco? Sí, cero Bueno, una fase cero un poco relajada Pero bueno, sí que es verdad que se nota un poco que ya abrieron más comercios desde que se relajaron esas medidas Y bueno, realmente Como lo dice Manrique Aquí en Madrid estamos evidentemente peor que casi en cualquier sitio Pero con un pelín de responsabilidad por parte de todos Yo creo que se puede ir volviendo poquito a poco a la normalidad Y en Noreña está Pablo Beso Con el sonido de la naturaleza de fondo Que envidia nos das ¿Qué tal Pablo? Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos disfrutando de este día de sol Aquí en el entorno natural Día de sol, con pajarillos Parece que estás en la casa de Heidi Me cago en la madre La buena pinta y la naturaleza que tienes ahí alrededor Prácticamente, prácticamente La verdad es que llevamos ahora dos o tres días Después de una semana mala de tiempo así bastante inestable Una semana muy buena, hay que aprovechar Tú estás más en el papel del abuelo, si me permites Con menos canas, pero ya vamos teniendo unos años Con la barba, ¿eh? Con la barbina, sí señor Sí, sí, cuando vuelva a la civilización Cuando baje el lunes a tomar una pintada a la abadía Ya habrá que pasar por el barbero Correcto, que también tienen que comer los barberos y los peluqueros Bueno, parece que vuelve ya la normalidad Entrenamientos de 9 en 9, de 10 en 10 Cada uno en su campo Vuelven ya las agujetas y las ganas de que haya fútbol ¿No, Oscar? Sí, empezamos a respirar fútbol De una manera diferente Pero ya una vez que todos asumimos Que el fútbol va a volver de esta forma nueva Que seguro que nos va a costar adaptarnos Pero, bueno, mejor esta vuelta que ninguna vuelta Y yo a pesar de que haya, bueno, pues afición Que no está muy conforme con volver de esta manera Lo explicábamos estas semanas de atrás Yo creo que por una cuestión de intentar recuperar esta normalidad Y por un tema económico Está bien que todo vuelva a rodar otra vez Y desde luego, va a ser distinto Va a ser mucho más frío Pero yo en el fondo ya Como lo tengo tan aceptado Tengo ganas de volver, aunque sea así Y tengo ganas de volver a hablar de un partido de verdad Y de comentar un planteamiento Y de hablar de futuro Y de si llegamos al playoff o no llegamos Y la verdad es que tengo muchas ganas de vivirlo Sí, lo cierto es que queremos que vuela la normalidad Aunque tengamos que ir poco a poco Yo entiendo la afición que dice Oye, pues yo si no podemos ir al campo Pues que no jueguen Si yo me tengo que jorobar Que se jorobe todo el mundo Hasta los que lo ven por la tele o en los bares Yo hablaba la semana pasada Con el presidente de UNIPES Con Adrián Núñez Él entendía lo que yo le decía Que bueno, que tampoco Oye, que hay que adaptarse Si no se puede Pues vamos poco a poco En cuanto nos dejen Tampoco nos dejen ir al cine Ni a la abadía Llenar la abadía Hay que ir, bueno Turnándose y haciéndolo de esta forma Pero bueno, hay disparidad en este sentido ¿No, Miguel? Tú que representas también Aparte de la afición Ahí en Madrid Con la peña exilio Rosoblanco Sí, bueno Bueno, la opinión nuestra Es más o menos la que La que os compartí yo hace unos días Al final El fútbol Como todos los sectores Tienen que adaptarse Y yo creo que quizás Lo que más echamos de menos No es tanto El volver Con público a los estadios Cosa que va a ser imposible Yo calculo Creo Hasta 2021 seguramente Yo creo que por precaución No me importaría Que fuese así Pero Lo que más duele a la afición Por lo menos A los que estamos Un poco De estos araos Es que Se nota que Se vuelve a no consultar A la afición para nada Y que somos el último mono Cuando al final Somos los que Cuando se pueda Llenaremos los estadios Llenaremos los autobuses Siguiendo nuestros equipos Y llenaremos las redes Con nuestros comentarios Y todo Vamos Pero aún así Coincido con Oscar Teníamos ya ganas De que vuelva al fútbol Y en las semanas Soy de los De los que ha Conocido que existía Un derbi del RUR Y lo disfrutó Un partido Muy bonito Del Borussia Dortmund La verdad Y soy el primero Que tiene ganas ya De quejarse en Twitter De cómo saca Carmon A los corners De volver a ser Un hater Carmonista O de Pablo Pérez O del que toque Siempre hay Oye De Manu no Manrique A Manu le tenemos Apadrinado la abadía ¿No? A Manu Por favor A Manu Que diga algo Malo Pues ya sabe Que la abadía Va a tenerlo difícil Tomar esas pintas Después de un fresco Manu es el Hijo adoptivo Sobrino adoptivo De la abadía En este caso Es de la casa Sí Comentando lo que comentaba Miguel del tema De la Bundesliga No sé si escuchaste Y leíste estos días De las quejas Que habían dado A los jugadores De la cantidad De lesiones que hubo En la liga Que el parón Que fue muy duro Para las lesiones Y que hay un montón De jugadores tocados Que no se hizo Correctamente La preparación Para iniciar la temporada O hasta mini temporada Entonces eso Yo creo que aquí También habrá que tomar Las medidas Para que no ocurra No sé si lo Oísteis comentar Sí Hubo varios Casos de lesiones Pero bueno Para eso también Están las plantillas Entiendo que La salud de los jugadores Es lo primero Pero las lesiones Es algo que Es casi a veces Incontrolable Y va a ser el momento De los Borja Hernán Santana Y compañía Igual ¿no Pablo? Sí Bueno Al final Tenemos que tener en cuenta Que es un parón O ha sido un parón Más grande Que el que habitualmente Se hace Realmente Porque Claro Las vacaciones Normalmente suelen ser De un mes En los parones de entrenamiento Como mucho Y en este caso Ya estamos En más de ese mes ¿no? O estábamos Cuando empezaron Un poco a Hacer ejercicio Y demás Entonces En ese sentido Seguramente También pasa aquí Cuando arranque El campeonato Pues va a haber Va a haber gente Que va a sufrir Además Es una pretemporada A ver Aquí tengo yo Algún problemilla Con la conexión Creo que se nos está Cortando No sé si Oscar Ahora me escucha ¿Estás por ahí ¿no Oscar? Perfectamente ¿Qué te parece a ti Todo esto de los jugadores Las lesiones Y lo que puede estar pasando? Sí Yo estoy convencido Que vamos a empezar Una liga nueva Esto es el final De la temporada Pero en realidad Son 11 partidos Que prácticamente Estamos todos de cero Porque No solo es Llevamos mucho tiempo parados Es que se juntan Varias cosas Primero Lo que estaba diciendo Pablo Que no sé si llegó La audiencia o no Por el corte Pero que Los jugadores llevan Mucho más tiempo parado Del que paran habitualmente Un verano normal ¿No? Y aparte de eso Aparte de eso Un verano normal Un deportista Por baguete que sea Hace más actividad física Y en otras condiciones De las que pudo hacer En este parón ¿Vale? Porque por mucho Que tengan cintas de correr O tengan medios Para en casa Hacer algo de ejercicio Es tan diferente Que yo creo Que lo van a notar Por fuerza ¿No? Y aparte de que Llevan mucho tiempo parado Ahora vamos a O van a jugar Dos partidos a la semana Con lo cual eso Cambia completamente todo Por supuesto que Va a haber lesiones Va a haber Un pico de forma Que vete tú a saber Cuánto tiempo llegan O tardan en alcanzarlo Que yo me estaba acordando De que cuando empezaban A entrenar Gerard Pique El jugador del Barça Le pidió a Tebas Un poco de empatía Para que les diera Más semanas de entrenamiento Y bueno No se les da esas semanas Porque no hay tiempo Porque lo que quieren Es acabar la liga El cuanto antes Acabarla en tiempo y forma Para que dé tiempo A empezar la siguiente También cuando corresponda Fíjate Oscar El año que viene Fíjate un detalle Yo no lo veo tanto como tú Yo veo que ahora Es verdad que han estado Más tiempo Dos meses parados Que como mucho Tienen tres, cuatro semanas Habitualmente de vacaciones Pero ahora están trabajando Cuando están de vacaciones Van a comer Beben, salen Fiesta, desfogan Lo que no pueden hacer Durante el año Ya hemos visto Como llegó Hazard Por ejemplo Pasadísimo de kilos Chavales de 25 años Que en aquella época No engordábamos Vuelven pesaditos Ahí con sus michelines Que luego tienen que Trabajar mucho Para quitarlos Ahora sin embargo Estaban trabajando Desde casa Yo no veo que hayan podido Desfogar de esa manera Yo no lo veo tan así Veo peor lo de jugar Cada 72 horas Muchos jugadores No estarán acostumbrados Pero lo que es La forma física No han podido ir a comer Cachopos por ahí Al cruce Ni hacer cosas de estas No, pero los pueden Pero los excesos Los pueden hacer en casa ¿Sabes? Y bueno Me parece bien Tú quieres creer Que trabajaron este tiempo Y yo como el profesor Sobre sus alumnos Yo quiero creer Que también trabajaron Otra cosa es Hasta qué punto Hayan trabajado Y hasta qué punto Ese trabajo Sea efectivo Para su estado de forma ¿Vale? Porque es un trabajo Siempre indoor Y con unos medios Muy diferentes ¿No? Entonces A ver Yo creo que Esto van a ser 11 partidos En unas circunstancias Que nunca se vivieron Y en un estado de forma De los jugadores Que es una mera incógnita Entonces Creo que Estos 11 partidos Puede pasar cualquier cosa Y que lo habíamos comentado En otras tertulias Yo creo que al Sporting Le perjudicó Muchísimo El parón Porque venía En muy buen momento Se cortó Prácticamente En el mejor momento Veníamos de golear A las palmas En el molinón De que jugadores Que no habían Estado finos A lo largo de la temporada Como Álvaro Vázquez Estaban en el mejor momento El equipo estaba Cogiendo ese momento guapo Y de hecho Llegamos a los 11 últimos partidos Diciendo Justo llegamos Al cuarto final de liga Donde se decide todo Y llegamos en el mejor Momento físico Y anímico De la temporada Y justo nos cortamos ahí Entonces yo ahora creo Que es como que Todos los equipos Hayan tocado el botón De reset Todos empezamos de cero Y ahora es como Una liga nueva Que puede pasar cualquier cosa La única ventaja Va a ser El que tiene más puntos O tiene menos Pero a partir de ahí Puede pasar cualquier cosa Es que ahora mismo Si tuviera que apostar Es que no puedo apostar Por absolutamente nada Porque todo lo que pueda pasar Me lo puedo creer Eso y lo contrario Van a estar complicadas Las quinielas Ahora un Cádiz En Racing Igual gana el Racing Y igual acaba subiendo El Depor Y acaba bajando El Fon Abrada Que estaba hace poco En playoff ¿No Miguel? Sí El coincido con Oscar Que vamos a ver Una mini liga nueva Y además eso Realmente empezamos Desde cero Todos los equipos Los que iban bien Como yo creo que El coincido con Oscar Llevamos una racha Muy buena En los últimos 5 partidos Me había dolido Especialmente esa derrota En Ponferrada Porque no digo Que fuese injusta No quiero decir eso Pero precisamente Es de las que dices Y sí Y yo creo que Nos hubiese dejado Bueno aparte que Nos hubiese dejado Muy cerca del playoff Ahora mismo estamos A 5 puntos Y no recuerdo mal Nos hubiese dejado a 2 Pero sí que cortó Un poco una racha Que veníamos muy buena Y bueno La goleada a las palmas Aunque creo que es Un resultado un poco inflado Porque creo que fue Un típico partido Que te sale de cara Y al contrario No le salió nada Juntaron esas dos circunstancias Y yo creo que fue lo que permitió Ese resultado tan abultado Pero sí que es verdad Que veníamos animados Por lo menos Fue un momento anímico Desde luego de la temporada Y se nos cortó Confío Que todos Que todos los equipos Sepan Llegarse a esta situación Lo mejor posible Para evitar La mayor parte De las lesiones Precisamente hace unos Minutos Creo que Se hacía oficial Que Aritz Aduriz Directamente ya comunicaba Que no retornaría La competición Ya había decidido Retirarse al final De esta temporada Pero claro Una persona Con los años Que tiene Aduriz Que si no me equivoco Creo que son 37 Puede ser Creo que es el 81 Creo Está próximo A los 39 38-39 Estamos hablando De alta competición Claro Un parón como este Pues si a un chaval joven Vimos fotos De Luis Suárez Y de Isco Por ejemplo La semana pasada Volvió a los entrenamientos Un pelín más anchos De lo que se fueron Pues imaginaros A una persona De ya esa edad Que tiene que cuidarse Ya más Para lo que es El deporte De alta competición Yo creo que Los equipos vuelvan bien Y sobre todo Confío que Yuki Lo de Aduriz Sobre todo Ha sido un poco Yo creo que Por la Copa del Rey Querría jugar esa final Entre equipos vascos Y demás Pero al decir Que iban a esperar A que haya público Igual tienen que jugarla En 2021 O a saber cuándo Entonces ha dicho Creo que ya con 42 Ya se me va a complicar mucho Llegar a esa final Y mejor lo veo en la grada O en el palco Pero bueno Son las circunstancias Esta nueva normalidad ¿No Manrique? Que hay que adaptarse todos Y igual que en la Badiah Podéis abrir Para 18 clientes Al mismo tiempo Supongo que una persona A la barra Dos como mucho Pues también el fútbol Hay que adaptarse a esto Y a las circunstancias Sí, yo creo que Eso afecta a todos Al mundo del deporte Y al mundo de la empresa Y vamos Hay que hacer una adaptación General todos Cambiar el chip Y el fútbol no va a ser menos Y al fútbol le afecta menos Que a la vida en general Porque en Madrid Aunque estéis en fase 0 y pico Va a haber partidos Seguramente en el Bernabéu En el Wanda En los campos de segunda Para eso va a ser distinta la fase Hay muchas excepciones En el fútbol O sea que Todavía como para que se quejen Los profesionales Que viven del fútbol directamente Sí, son los menos indicados Para quejarse en el espectro La verdad que Tienen mucha suerte Lo que comentabais Yo creo que Que este parón Habrá un poco de todo Habrá jugadores Que se hayan cuidado de verdad Y habrá jugadores que no Y se va a notar eso La profesionalidad de las plantillas En este momento A lo mejor sí Es determinante al final Cómo se han tomado Estos dos meses de parón Yo creo que va a ser importante Yo creo que Incluso la juventud Yo creo que las plantillas Que son más jóvenes Igual tienen hasta más ventaja Sobre las Más veteranas En el aspecto físico Puede haber Bastante diferencia De unos a otros A ver A ver si tenemos suerte De una vez No sé Muy oficial este parón Porque eso se nota De tener 25 A tener 34 Parece que no Pero cambia la cosa Mucho Demasiado Demasiado Pero bueno Si el joven tiene cabeza Sí Si el joven tiene cabeza Sí Que hay veces Que bueno Pues hay gente veterana Profesional Y que a lo mejor Sí que realmente Se cuidó Y trabajó Este parón Y a lo mejor Hay gente joven Que se dejó un poco ir Confiando Confiando a lo mejor Excesivamente En que su físico Iba a responder Y ahora es donde Se puede ver claramente Eso Pues quién trabaja Y quién se cuida Y quién no Porque claro Jugador muy fino De clase Pero que no haya sido Metódico Para cuidarse Y para realmente Entrenar Lo que haya podido Entrenar En confinamiento Pues puede ser Que las primeras de cambio Según empieza a jugar O a correr Rompe Y al final Lo tienes fuera de juego Los 11 partidos Porque esos 11 partidos Al final van a ser 5 o 6 semanas Entonces Lo puedes tener Fuera de juego Lo que queda de competición Nuestro hombre Mira Me estoy acordando De que el parón Nos vino bien Por ejemplo Para recuperar A Bogdan Que el lateral derecho Se había tenido Un corte Por culpa de la lesión Y el equipo Estaba notando La ausencia Y le había llegado Las lesiones Nunca llegan En buen momento Pero en esta ocasión Le llegó justo Pues en el Cuando estaba consolidándose Como lateral titular Yo lamenté mucho Esa lesión Y afortunadamente Pues mira El tiempo Para las pocas cosas Que vino bien Es para recuperar A Bogdan Y para tener otra vez Un poco A priori Empezamos con todos Los efectivos disponibles Otra cosa es Y a mano Y a mano Le perdíamos contra el Oviedo Por la convocatoria Y por todo esto Y por lo menos Mira Va a poder jugar En teoría Contra el Oviedo El derbi Manu García Porque los encuentros Ahora pregunto Porque por desconocimiento Pero los encuentros De las selecciones Sub-21 y demás ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a dejar anulados? ¿O se sabe Qué va a pasar? A ver Experto en materia federativa De Laura Rosulanca Miguel Pues en materia federativa Ahí penco Pero yo lo que tengo entendido Es que todo lo que se llama De selecciones Las principales competiciones Veas la Eurocopa Que se celebraba este verano Se ha aplazado Entonces entiendo Que todas las competiciones Pasan a un segundo plano Yo lo que recuerdo De las reuniones De la UEFA Es que lo que se daba prioridad Era terminar Primero las ligas nacionales Y después las competiciones Continentales de clubes Y luego ya Cuando tengamos La casa barrida Vemos a ver Si también barremos Si hay hueco Si hay hueco Eso es Si queda hueco Para la selección Yo siento mucho Por los Fernández Pero para la afición Puede ser una gran noticia Quizá podamos contar con Manu Otra temporada más Si en el caso De no ascender Porque yo creo que Si se asciende Al final Pues yo estoy seguro Que Manu va a continuar En el Sport Entonces bueno Igual tenemos Igual los Lina está bien Depende también De cómo juegue Estos últimos 11 partidos Si llevaba un par de meses Un poco más flojo Ahora mismo Se acabará la liga ya Yo creo que no te lo recompraba No pagaban 8 o 10 millones No sé en cuánto está No Yo estoy con Juan Claro Si hace buenos partidos Te metes en playoff Vuelve a ser el Manu Que vimos en la primera vuelta Destaca, mete goles Y subimos a primera Pues cuidado Porque igual dice el Cite Oye es una ganga Que por 8 millones Lo compro y lo vendo En 20 al día siguiente Yo de todas maneras No sé si esa opción De recompra Por el Manchester City Estuvo caliente alguna vez Todos leímos en la prensa Estos días atrás Que sí Que se enfriaba Pero es que yo no sé Si estuvo caliente alguna vez Porque la temporada de Manu En lo que al Sporting se refiere Pues solo fueron chispazos Es decir Si es verdad que cuando veía Sus participaciones En la Sub-21 Decías Este es un jugador De otro nivel Y que puede llamar la atención De los mejores clubes de Europa Pero la temporada del Sporting Hasta la fecha Había sido tan mediocre Y Manu tampoco había conseguido Esa continuidad en el juego En el Sporting Que yo no lo veía En disposición Como para que Nos llegase O se hiciese efectiva Esa recompra Yo si tengo que apostar A día de hoy Creo que salvo que se salgan Estos 11 partidos Que se salga Como tú decías Juan Y que llame la atención De todos Yo apostaría Porque tanto en primera Como en segunda Va a continuar en el Sporting Creo que no va a haber Tener tiempo Material De llamar tanto la atención En lo que queda Lo que pasa es que Bueno Son 11 partidos Es un chaval joven La calidad la tiene Si no se lesiona Bueno puede ser que se salga Pero yo apostaría Porque sí que vamos a disfrutarlo Un año más al menos Pablo decías algo De Manu García No no Estaba un poco La reflexión era sobre Lo que estaba diciendo Oscar También Un poco en esa línea Yo creo que sí que hubo Algún momento En el que Desde el Manchester Pues lo que tú dices Si ven que el jugador Tiene una progresión Que está jugando bien Que se está revalorizando Comprarlo por 8 Y venderlo Aunque sea por 14 O por 10 A cualquier equipo Le va a resultar interesante Y esa opción Estaba ahí siempre Otra cosa es que Manu no hizo Toda la temporada Que todos esperábamos En parte O mucho Por la dinámica Del equipo Se le pegó Los compañeros En vez del revés Claro Yo creo que sí Y bueno Aparte que oye Al final Es un jugador Que en determinados momentos Le costó entrar Y que No entró en la dinámica Del equipo También porque no había dinámica Pero se ve claro Que cuando el equipo Funciona Él funciona también Y en muchas ocasiones Cuando el equipo No funciona Él sí que Estando en su posición Sí que dejó O hizo funcionar Un poco al equipo Junto a Pedro Que creo que también Es un baluarte Fundamental Ahora mismo En el Sporting Y en lo que van a quedar De esas once jornadas Que nos queda Yo ahí sí que tengo Más miedo De vernos sin Pedro Porque Digamos que El tiempo que juego Manu fue más irregular O sea Tuvo chispazos De una clase brutal Y de partidos De salirse Y luego tuvo Otros partidos Muy gris Pero Pedro Desde que Tuvo continuidad En el primer equipo No hizo más Que crecer Y crecer Y crecer Entonces Aparte De que su precio De mercado Tampoco es tan caro Como el de Manu Yo Si Tengo que temer Porque una joya Se nos vaya este verano Temo más Porque se nos vaya Pedro Díaz Que el propio Manu Yo aún gustándome Mucho Pedro Y siendo O sea Sabiendo que Dio muchísimo Ahora mismo Y que lo que tú dices Que creció mucho Ahí hay jugadores Que pueden cumplir De esa labor Como Cristian Como Grajera Que tuvo muy pocas oportunidades Y sin embargo Creo que en la media punta En esa posición de Manu Estamos un poco más cojos Entonces Creo que Va a ser más determinante La aportación de Manu Que la aportación de Pedro Es un jugador distinto Es ese media punta Es ese jugador talentoso Con experiencia internacional Es que yo entiendo Cualquier club alemán Que diga El media punta De la España su 21 Vaya golazo que acaba de meter Vaya jugador Las pide Baja Recibe ¿Qué tal en su club? Bueno en su club Está a mitad de la tabla en segunda Bueno Serán los compañeros O pasar algo Pero el jugador El talento internacional Lo demuestra Y se ha revalorizado En la su 21 muchísimo En esos dos partidos Y que viene del Manchester City Que tiene Ha sido titular en Francia En Holanda Ha jugado con Con los grandes jugadores Del mundo En el Manchester City Y yo creo que ahí es donde Se ha revalorizado Y tiene un cartel Muy por encima De Pedro Que es un buen jugador Un canterano Que puede llegar muy lejos Pero que todavía está De valor de mercado Puede estar 3-4 millones Que es muchísimo dinero Pero Manu Estamos hablando De un jugador De un perfil distinto Un perfil ya De un tope gama Digamos A nivel de Sporting En este caso Pero bueno Esperemos que no nos lo lleven Y que se quede aquí Por mucho tiempo Porque ahora por ejemplo Estamos mencionando a Pedro A Manu García A José Grajera Cristian Salvador Nacho Méndez Hay mimbres de mareo De esa generación del 98 Y los que vienen por detrás Que con Javi Rico Con alguien que de verdad Valore No solo de boquilla Esperemos que sea También en cuanto a proyecto Y ejecución Esa jornada de mareo Pues no sé Si nos podemos ilusionar mucho O nos va a pasar lo de siempre Que al final Habrá 14 fichajes El año que viene Y solamente jugarán Los canteranos Por obligación O porque no hay dinero Miguel Bien Precisamente pensaba Justo ahora Con estos comentarios De Oscar y de Pablo Que el melón Que se abría un poco indirectamente Es un poco que También hay que pensar Que esta mini temporada De 11 jornadas Viene no exactamente condicionada Pero sí que ya Con muchas dudas en la cabeza Sobre cómo se va a gestionar El inicio de la próxima Yo creo que el Sporting Tiene Lo comentábamos Creo que fue hace un par de semanas Que una de las cosas buenas Que se valoraba O que valoraba yo personalmente Quiero decir Del Sporting de esta temporada Es que Vuelve a fallarme la memoria Creo recordar que O hay un solo cedido O no hay ninguno Ahora bueno Tenemos a Damián Tenemos a Damián cedido A Murilo Damián el argentino Murilo Y acaba en contrato Creo que es Molinero también En cuanto a jugadores en propiedad Que yo creo que El Sporting tiene Aparte de que Uno de las tareas Quizás de Javier Rico Podría ser Intentar atar a Murilo En propiedad O una extensión de la cesión Porque va a ser Una ventana de fichajes Muy anómala Vamos a tener Poco tiempo Creo Poca disponibilidad monetaria Sobre todo Eso no es una Continua en el Sporting Pero con las circunstancias actuales Yo creo que en el mundo del fútbol Va a tener que apretarse mucho el cinturón Y es un jugador Que sin ser de tu propiedad Damián también Damián a mí sinceramente Durante la temporada Con altibajos Me ha convencido bastante Yo creo que son dos jugadores Que podría ser interesante Decir Vamos a atarlos De cara al año que viene Extensión de decisión En el peor de los casos En el mejor propiedad Que nos permita Consolidar el bloque De este año Y que si hay que traer Algo que sea Muy poco Y que sea solo para mejorar Tener que hacer Un solo fichaje Que puedas invertir Más dinero en él Que tener que hacerte Eso cuatro Porque eso Porque empieza a ir Sete la gente Como se te escurre El agua entre las manos Pues sí Que se te ponga a tiro Michael Santos O algo así Que dices Oye Alguien que sabes Que te va a funcionar Lo refuerzas Y el resto Mantener lo que hay Que creemos que estamos Por debajo del rendimiento esperado Porque sobre la mesa Los jugadores que hemos mencionado Arriba Álvaro Vázquez Y Yurjevic Seguimos esperando Álvaro estaba empezando Por Uros Seguimos esperando A ver si algún día Empieza a ser el delantero Que rinde Como costó La defensa no estaba mal Con Babin Con Marvaliente Damián medio cumple Mariño en la portería Que es decir Parece que hay Mimes Para estar mejor Que el octavo de segunda ¿No Manrique? Que estar un poquito mejor Y asuar el playoff Yo lo llevo diciendo Ya mucho tiempo Que apuesto porque Yo creo que el equipo Va a estar Bastante los seis primeros Yo soy muy optimista Y creo que Esos cinco puntos Los vamos a recortar De hecho Lo que comentaba antes Miguel Faltarán esos tres puntos Estaríamos a dos Estaríamos convencidos De la posibilidad De entrar ahí Es un partido De diferencia Yo creo que Que sí se puede Y que además Que este parón Lo que os comentaba Yo creo que va Que va a demostrar Que somos una entidad A pesar de los fallos Con Solera Y yo creo que Vamos a estar arriba Vamos a estar entre los seis primeros Y a partir de ahí Es que ese es un año En el que nos ha ganado en casa El Alcorcón Nos ha ganado en casa La Extremadura Nos ha ganado en casa El Numancia O no sé cómo Aun así Estamos todavía Con opciones Muy claras De si ganamos ahora En Al Depor Pero empatamos en Reazor Ganamos en Alcorcón Que no ha ganado en casa Creo que un partido o dos En todo el año Luego ganamos el derbi en casa Lo viedo Que en el Molinón Deberíamos de ganarles Estamos metidos en playoff Así a lo tonto Casi sin contar con ello Y sin querer Casi por inercia Y en la penúltima jornada Vamos a ser madura Que yo creo que estará descendido ya Que son tres puntos Que hay que contar con ellos Y en la última jornada En casa O sea que Yo soy optimista O sea yo voy diciendo ya Muchas tatuarias De que Quiero que se reanude Porque lo veo claro Nada Esto es Cuando el parón Estábamos hundidos No sé qué Estamos más abajo que arriba Ya estamos haciendo cuentas Bueno hay que ir a Mendralejo Que igual tal Ya estamos en primera Ya somos así en Gijón Somos brutales De verdad Del hundimiento más absoluto A estar en primera Y casi que en Europa Dentro de dos años Hombre el playoff Yo de momento Fuego el playoff No no Si jugamos el playoff Nos metemos ahí Como el Valladolid A última hora Y arrasamos Como el Córdoba Como el Córdoba Aquel año igual Como el Córdoba Aquel gol Aquel día de las palmas Que fue cuando saltaron a celebrar Faltó medio minuto Y marcó luego el Córdoba Que además el Córdoba Debió quedar a 13 puntos Del Sporting O algo así Y fue que subió Sí sí Quedó séptimo Porque además estaba El Barça B O no sé quién en medio No quedó ni entre los seis primeros Y acabó subiendo Hice una puntuación Hice una puntuación de celebración 50 y pico 60 puntos 63 Algo así Y subió Me estoy acordando Me estoy acordando De los dos mejores aficionados Al fútbol De la historia del mundo mundial Y uno se llama Isidro Y otro Isidoro ¿Sabes? Porque estamos siempre Con el Isis Y si ganamos Y si ganamos Y siempre desde fuera Nos parece que lo vamos a petar ¿No? Pero daros cuenta Yo estaba escuchando a Ramón Enrique Y decía El último partido Lo jugamos en casa Es otra variable Que no va a tener tanta importancia Ahora jugar Sin público O no sé O al menos yo lo veo así ¿No? Al estar sin público El jugar en casa O jugar fuera Tanto para los jugadores Ojo que Esto también Nos va a pasar a nosotros Y al resto de equipos Cuando te toque en plantilla Algún jugador estilo Lillo El que tuvimos aquí Que ahora No sé si están en los Asuna Siguen en los Asuna ¿No? Creo que sí Que decía que la presión del Molinón Le podía Y que jugaba más tranquilo fuera ¿No? Pues para el jugador Que le quede un poco grande Su estadio O que jugar con esa presión En el Molinón Le afecte mucho Pues se va a liberar De ese peso Oye A ver si ahora Auros va a empezar A marcar goles De tres en tres Y el problema Nuestro de la afición Pues a lo mejor Pues a lo mejor Resulta que Lo liberas de esa presión Y hay jugadores Que van a ir a mejor Porque los liberas De esa presión Y va a haber Y otros jugadores A la inversa Es decir Les va a costar A lo mejor Meterse en ambiente Y meterse en el partido Porque por Más allá Que bueno Que sepas Que la gente Está al otro lado Del televisor No lo sientes ahí Y seguramente Que los jugadores De una personalidad fuerte Prefieran sentir El calor de la grada Encima Entonces Esto va a ser Otra variable A tener en cuenta Y que al final Se convierte En una incógnita Porque cómo va a reaccionar Cada jugador Y cada plantilla En estas nuevas circunstancias Yo soy de los jugadores Tipo Lillo Que vayan a jugar Al Getafe Al Oviedo O donde les apetece Que haya poco público Pero un profesional Tiene que querer Que esté el campo lleno Que rujan Que corren su nombre A reventar Exactamente El problema de todo esto Es que creo que es el Huesca El último partido del Molinón Ponte que nos podamos Ahí entrar al playoff O lo que sea Y no podemos estar 25.000 personas dentro Pero es que vamos a estar fuera Vamos a juntarnos todos Pero fuera Que va a ser todavía Más contagioso Que en las gradas Separadinas Cada uno en su asiento Entonces Como somos así A ver cómo se soluciona Todo eso Bueno señores Que nos vamos quedando Sin tiempo Sí Oscar El último aporte No que decía Que leíamos esta semana En La Voz de Asturias Una entrevista A Luna Y es otro jugador De los que La presión del Molinón Se le vino encima Y él mismo lo decía Entre la presión del Molinón Y la presión añadida De que vino a sustituir A Julio Salinas Con toda la historia Y la experiencia Y el currículum Y la quiniela Que seguió Poniendo que perdíamos El derrico Lo viedo Que acertaban Los 15 Los cabrones La verdad es que Hay que felicitarlos A Alejandro Gil Y compañía Porque este tipo De entrevistas Que están haciendo A jugadores históricos Del Sporting A Roberto Trota A Milan Lujo Les llevo leído varias Y la verdad es que son Para los que ya tenemos Unos años Y recordamos Aquellas temporadas Y aquellos jugadores La verdad es que son entrevistas Que te ayudan A echar la mente atrás Y que nos está llenando mucho Y sí Que hubo otros lillos Y otro lillo Fue Luna De los que No terminó De dar el nivel aquí Otro día hablaremos De aquel año De Benito Floro Que fue la previa Del por qué se hizo Luego el año siguiente Con Montes Y con todos los que Estuvieron en aquel Catastrófico Sporting Que venía también Del año pasado De operaciones Como lo de Regalar a Luna Regalar a Julio Salinas Pagar una millonada Por Luna Y ahí debió de quedarse Dinero como con las mascarillas Por el camino No se sabe Qué pasó por ahí Que algo extraño hubo Señores Que nos vamos Quedamos sin tiempo Pablo Beso ¿Alguna cosilla más O nos despedimos? No, no Nos emplazamos Para futuras comparecencias Un saludo a todos La próxima No tenéis excusa Manrique De los 18 Que van a caber en la abadía Espero que 4 al menos Estéis con una cerveza Y podamos hacer la conexión Desde allí Sería bonito Vamos a intentarlo Porque wifi Seguimos teniendo En la cervecería De momento creo que sí Que no lo cortaron Bueno Me te han probado Por si acaso Si no tiramos No hay problema Gracias Pablo Beso Gracias Manrique Saras Miguel Menéndez Que siga la cosa tranquila Ahí por Madrid Por tu zona Y que puedas seguir tú Bueno En este caso tú desde Madrid Tú y yo sacamos una cervecina aquí Ponemos una buena scone Y estamos como si estuviéramos en la abadía ¿Vale? Exactamente Muy bien Cuídate Un abrazo Miguel Y un abrazo para Oscar Carcero también Muy bien A vosotros Gracias a todos Gracias a todos Y hasta la semana que viene Gracias a todos